¿Cuándo fue la independencia dominicana? En el 17 de febrero ¿De qué año? 5, 4, 3, 2, 1 ¿Cuál es la ciudad famosa llamada Rascacielos? En Manhattan, yo viajé para allá ¿Cuál tú dices que es? Miami Diablo Dios mío ¿Qué? 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 Dique que es verdad, diga que es verdad ¡Claro! ¡Que no! ¡Que no! ¡Máralo! Ok, vamos allá, mi gente ¡Cuidado! ¿Por dónde está viendo, tijerón? Aquí tienen un botón Tienen 5 segundos para darle el botón Automáticamente yo diga la pregunta, como tal Si él responde bien, entonces se moja ella Se le echa agua a ella A ver, espérate, espérate Entonces, primera pregunta ¿En dónde se originaron los Juegos Olímpicos? A. Grecia B. Italia C. Esparta O D. Olimpia ¿Qué es lo que? En Grecia ¿Seguro? 100% Grecia ¿Tú quieres responder? ¿Dónde? No No No, mentira Móralo a él Porque no es eso, es Olimpia Estúpido Como loco ¿Dónde se encuentra la famosa Torre Eiffel? 5 En baní no es ¿Me quieres ver la cara de estúpido? No, no, espérate, espérate Yo tengo un pana No, porque yo tengo un pana de Juegos Hay una vaina para allá ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Una torre que se llama así No, fuera el coro, fuera el coro La torre Eiffel ¿Dónde está ahí? No, fuera de Chil, Chalo No, fuera de Chil, Chalo No, fuera de Chil No, fuera de Chil Está bien Yo no sé Eh, eh ¿Qué es lo que? Producción Producción No, 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 no No, 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 no Sí, eso es Por si tú te la sabes para que lo piensas No Porque como el hijo Ok, recordando que primero para contestar tienen que dar el botón Bien La ecología Estudia la interrelación entre A Hombre ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira! ¡Mira acá! ¡Mira acá este tigre! Vamos Oye, oye La ecología Ecología, ecología Estudia la interrelación Entre A Hombre y naturaleza B Seres vivos Y medio C Hombre y medio O C La flora y la fauna La flora y la fauna ¿Y tú quieres responder? ¿Cuál era la B? La B Seres vivos y medio ¿Seres vivos y qué? Y medio ¿Y qué es eso medio? No sé, eso lo dice internet ¿Medio ambiente o cómo? Ah, me imagino que sí, ajá Esa entonces La pegó La pegó La pegó El diálogo Ok, vámonos con la primera pregunta En esta primera pregunta yo quiero que sean ustedes quienes me respondan esto Bien, me lo tienen que decir todo ¿Cuáles son los cinco tipos de sabores primarios? Esa es una pregunta de primaria básica Dele ¡No! ¡Bájalo! ¡Bájalo! Es como loco Ok, le dijeron no, tienen que decir tres Si se lo aprendieron Dele Dulce, amargo y salado Son cinco Dulce, amargo, salado, agrio Cinco Cuatro Tres Dos Uno Dale con todo Pero a él Es que la abogada ¿Tú quieres responder? Cinco Los cinco sabores Él te mencionó tres ahora mismo, faltando Agri y dulce Tú estás raro Te la abogada Ok, gracias Dulce, amargo, ácido, salado Y el más difícil que casi nunca lo suelen decir Umami ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Pusieron a barrer la plaza de la bandera? Cinco ¡Ah, eso sí se la saben! ¡Eso sí se la saben! ¡Ahora! 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 Espérate, eso sí se la saben Pero ahora voy a lo siguiente ¿Cuándo fue la independencia dominicana? El 27 de febrero ¿De qué año? Güey, ahí nos frenábamos ¡Aaah! Cinco Ya en el caso Tres Dos Un ¡Aaah! ¡Clarooo! 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 ¡Diablo, pero! ¡Diablo, pero coño! ¡Si yo te agarro! ¡Óyeme con esta silla! ¡Diablo! ¡Pero en ese año yo estaba vivo! ¡Pues yo no sé! ¿Pero y para qué te pones? ¿Twitter, Pornet? No, dale, sigue En 1492 Yo sabía eso, yo lo sabía Se nota así ¿Qué país tiene forma de bota? Cinco, cuatro, diablo Tres, dos, uno Que yo sé que yo se lo pongo fácil es para nada Bájalo a los dos Bájalo a los dos Bájalo a los dos O sea ¿Es porcarita? ¿Es porcarita? ¿Para meterte una trampa? ¿Es porcarita? No, pero Italia, eso está facilísimo ¿Dónde está mojada? ¿Dónde está mojada que yo no la veo? Pero coño, estoy vestida de negro Pero lo vas a matar Es porcarita, está bien el que tiene el agua ¿Cuál es la ciencia que estudia las aves? A. Apicultura B. Zoternia C. Ornitología O D. Mastosología Pero muchachos, de por dios ¿Cuál? Apicultura ¿Seguro? 1000% Qué habladorazo Bueno, y tú quieres responder Apicultura Ojalá los dos, porque no es esa ¿Qué? Era ornitología Ornitología Pero eso no es de perro Pero eso no es de perro Eso es de perro Es de perro Es de perro Que cura No, vamos a jalar de nuevo No, no Aquí se dice que la sed Y que es ornitología Miren, ustedes la pueden ver ya Porque esa pregunta pasó Si Ornitología De lo apio De lo apio Ok, continuamos No, de abro el perro De abro el perro La velocidad de la luz Es Le voy a dar varias acciones A. De 100 kilómetros Por segundo B. 100.000 kilómetros por segundo Perdón B. 200.000 kilómetros por segundo C. 300.000 kilómetros O D. 150.000 kilómetros De la de 300.000 Eso El dios Y yo Y yo What the fuck What the fuck Por lo menos 100 pesos Deben ¿Cuál es el lugar más frío de la tierra? Alaska Ahora sí repongo Alaska Ushuaia Alaska Atlántida 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 Decide de Alaska o la Atlántida Alaska Alaska Sí No la Atlántida Alaska 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 ¿Segura? Sí Te voy a dar una noticia No en Alaska pero tampoco en la Atlántida Porque en la antártica No en la Atlántida yo digo atlántida atlántida la 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 ¿En qué año salió el primer capé al Dow? Cinco, cuatro, tres, cinco. ¡Montañato, mi hijo de madre! Cinco, cuatro, tres. ¿En el 2005? No, en el 2008, dale. Ok. Me están bautizando aquí así, ¿no? Ay, Dios mío, vale dos. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Cinco, cuatro, tres, dos. Espérate, espero quitar la mano y te indeciso. Por cierto, si ninguno o dos respóndense, vamos a ver a los dos. Bien, cinco. Dale, cinco. Estados Unidos. ¿Tú quieres responder? Europa. ¡Diablo! ¿Pero qué es lo que pasa con esta gente, loco? Dios mío. Dios mío, vamos a ver a los dos. ¡Ah, sí! ¡Un cantinete! ¡Qué bueno! ¡Pero ya! ¡No, Dios mío! ¡Es un cantinete! ¡Verdad, verdad, verdad! Yo y el país fue... ¿Rusia, güey? Ah, Rusia. ¡Diablo! ¡Era Rusia, verdad! ¡Dios mío! La gente me pongo bruta y de adelante la gente me pongo bruta. Oye, ahora. ¿Qué rama de la biología estudia los animales? Cinco, cuatro. Esto no lo dijeron. Tres. Y aunque lo dijeron, no se acuerdan. Dos. ¡Diablo! ¡Pero Dios mío! ¡Ahí, le dio! ¡Le dio el hombre! Sí, sí. Habla, que tú te la sabes. No, tú dijiste. Dale, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. ¿Qué rama de la ciencia estudia la biología? ¿Cómo es, Pite? ¡Ey, ey, Pite, ey! ¡Ey, ey, ey! No, no, espérate. ¿Cómo así, compañero? No, porque él me estaba mirando, nada más él me estaba mirando. ¿La naturaleza, no la vaina? La rama, la ciencia que estudia a los animales. No es eso mismo. ¿Cómo? ¿Cuál es, cuál es? ¿Qué fue lo que yo dije? La naturaleza, porque tú dijiste. Eso, y no es eso. ¿Cómo se diría la naturaleza en un término científico? ¿Cómo es, dale para atrás? No, no, no te rías, porque yo soy una cultura. ¿Cómo se le diría la naturaleza, pero en un término científico? No, cuidado, que a ti te lo dijeron ya. Eh, biología, ¿cómo lo vaina? Bueno, no está mal, estoy diciendo biología, pero no, no es eso. Pero anda por ahí. Tsunami, o sea, el tsunami, es una palabra japonesa que significa A, ola gigante, B, ola grande, C, ola de puerto, o D, ola sísmica. Ola, ola sísmica. Ola, ola, ola. ¿Segura? Sí. ¿Alguien de aquí del público se la sabe, de casualidad? Dile, añato, ¿cuál es? Eh, ola gigante. ¿Alguien se la sabe, no? Ola, ola, que no es esa. Ola, ola de puerto. ¿Cómo así, ola, pero ya? Ok, estudia la... Cuidado, Marilei, creo que está bien. No te veo, no te veo, no te veo. Estudia la crianza y producción de animales. A, mastozología. B, bacteriología. Pero, repite la pregunta. Estudia la crianza y producción de animales, o sea, la crianza de animales. A, mastozología. B, floricultura. C, zootecnia o D, ficología. Ok. Ficología. ¿Cuál? Ficología. ¿Cómo que la pegan esta gente? Vamos a ver el diablo en un país. Yo no intenté la pregunta. Ya, coño. Buscame el jabón, ¿puedo pedir algo? Buscame el jabón, ya. ¿Quién escribió la odisea? Le voy a dar opciones. Bien. A, Miguel de Cervantes. B, Homero. C, Dante. O D, Van Gogh. 5, 4. Realmente ninguno de dos le dieron al botón, así que 5. Homero. Yo no le dieron al botón, ya no le dieron al botón tampoco. Dale, mojalo a él. Sí, pero Romero, el diablo, los ñatos. Ñatos, pero ¿y qué fue? ¿Qué personaje sale en la papeleta de 100 pesos? 5, 4. Duarte. ¿Cuáles personajes? Son varios. Duarte, Sánchez y Medellín. Mira el bailo, 3. ¡Curro, títalo! ¡Curro, títalo! ¡Rué! 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 ¿De él él menciona en uno? Ok. Sí. Hay una mujer que era prima de Juan Pablo Duarte. ¿Cómo que se llama? María Duarte, esa misma. Se va a... Ey, vamos a echar agua para atrás, oye. María Duarte. ¿Qué va a ser? Y ni siquiera es así que se llame. Ese no es apellido de... No es María Duarte. No, el nombre está bien, pero el apellido no. Yo respondí ya. Bueno, como quiera, porque ajá. Bueno, porque yo no me respondí. No, no, está bien. Ok. Ok. Espérate, a ver. ¿Cuál es la ciudad famosa llamada Rascacielos? Cinco, cuatro, tres, dos. Bueno, pon opciones, porque tú no vas a... Ok, está bien, está bien, ven. Te voy a dar opciones. Ok. ¿Cuál es la ciudad famosa llamada Rascacielos? Bien. A. Miami. B. Washington, D.C. C. New York. O D. Manhattan. Eso está en Manhattan, yo viajé para allá. ¿No está en Manhattan? ¿Cómo tú viajaste para allá, Willito? ¿No es Manhattan, qué tal? ¿En qué? La ciudad de Rascacielos, pero nadie sabe si es verdad. Bueno, depende si es verdad. Nadie sabe que es verdad, por eso es que vamos a parar a ver que dice Vivian. Vivian, ¿tú le dices el botón, no? No. Güey, tú nada más tienes tres chances, tú tienes tres chances para no darle el botón, por si acaso, porque tú no te vas a pasar el video completo sin darle el botón. No, porque yo le puedo dar. Ajá, ¿cuál tú dices qué? Miami. Dios mío. ¿Qué? No, ajá, 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 no he escuchado la vaina de la vaina gigante de Estados Unidos. ¿En qué país de Europa se encuentra la Torre de Pizzas? Cinco, cuatro, tres, cinco. ¿Italia? Sí, ahí está. Yo loco, la Torre de Pizzas, loco, tú no escuchas la Torre de Pizzas, loco. ¿Qué pasa? ¿Cómo loco? La Torre de Pizzas, ¿dónde está la Torre de Pizzas? Espérate, párate, párate. Ajá. Yo pensé que iban a dar más opciones. Pero esa pregunta todo el mundo se la sabe. La Torre de Pizzas no son los triángulos, lo que están en Egipto. Mira. En verdad, en verdad, yo no sé qué es eso, ni siquiera. No, yo te lo digo. Pero. ¿Cómo que tú no sabes qué es la Torre de Pizzas? Yo te lo digo. Tú es una mujer que viaja, tú viajas. Es un invento que contribuyó a la revolución industrial. Ok. A. Telescopio, perdón. B. Motor a vapor. C. Brújula. O D. La rueda. Escuchen bien. El vapor, ese. El vapor. ¿Y tú, Marilay? ¿A usted quiere responder? Tiene audiencia que no puede responder y no te moja en este caso. La rueda, entonces. Mójala como quiera, porque es lo que dijo. ¡Ay! Esto está nuevo. El motor a vapor. ¿Cómo se llama la capital de Mongolia? Ahí está. No es que harían difícil. Cójanla ahí. Cinco. Cuatro. Está bien. Puedes dar la respuesta. A. Berlín. B. Santo Domingo. C. No, claro. La rueda es la segunda. La rueda es la segunda. No, mentira. A. Berlín. B. Santo Domingo. C. Amazonia. O D. Ulaanbaatar. Cinco. Cuatro. No. Ah, Ulaanbaatar. ¿Qué fue? Eh, Amazonia. No. Ok. Ulaanba, Ulaanba, Ulaanbaatar. Eso no. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ulaanbaatar. Esa es mi imagen. Ulaanbaatar. Se le considera como el autor intelectual de la bomba atómica. A. Isaac Newton. B. Galileo Galilei. C. Albert Einstein. O D. Johannes Gutenberg. Cinco. Cuidado. Cuatro. Tres. Uy. Dos. Uno. No van a responder. La tercera. Ok. ¿Cuál es la tercera? Repíteme los nombres. No, no te voy a decir. Ok. Te voy a decir. Está bien. Se la voy a repetir. Silencio, silencio. Se la voy a repetir. A. Albert Einstein. B. Isaac Newton. C. Galileo Galilei. A. ¿Cómo te la cambió? Era Albert Einstein. Mójala. Jóbala con la tigra. ¿Por qué llega la tercera? Claro que se la dio al revés. Ey John, diablo. Es que te volviste chibatear la tercera. Y por eso te dije para que me diga el nombre. ¿Cuándo fue creada la constitución dominicana? Cinco. Cuatro. Tres. La constitución dominicana, señores. Cinco. Cuatro. ¿Cuándo fue? Tres. La constitución dominicana creada. ¿Cuándo fue creada? ¿En qué año? ¿En qué año? Cinco. Piensen en Duarte y esa gente. Cinco. Cuatro. Tres. Yo ni lo quiero ayudar más. Pero tú le tienes que dar opciones. No, no hay opciones. Ok. Tú te vas dando opciones. Ya bien, ven. Yo automáticamente no me voy a acordar de eso. Vamos, voy a dar una última opción. A. 1914. B. 1814. C. 1844. O D. 1802. Cinco. La B. ¿Con cuál? ¿Qué año? La C. 1814. Ok, ¿y tú dices? Vamos a lo que me quieran. Bueno, es en el 44. Fue el 44. Yo me quedo como loco. Mentira. Vamos a lo, a lo. ¿Qué le iba a decir? Pero a mí no me equivocó. Pero a mí no me equivocó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta yo salimos aquí para eso ya. Ok. Vamos allá. Rápido y sencillo. ¿Cuál es el nombre de la lengua oficial de China? 5, 4, 3. Mandarín, mandarín, mandarín. Yo no me voy a ver. Ajá, yo no me voy a ver. Yo espero que no se estén pasando por ahí. Porque yo estoy, oye, yo estoy viendo. Tú siempre estás escuchando. No escucha. Tú siempre estás escuchando. Mójalo, si no, dámelo a mí. Pero el pelo, el pelo, el pelo, no. El pelo, el pelo, no. Diablo. Ok, ok, ok. Ok, ok. El pelo no. A mí nada más mojame los pies. ¿Ya? Es verdad. Él puede poner su condición también. Él puede poner su condición. Esa es la ciencia que estudia el cultivo de parques y bosques. A, ecología. B, servicultura. C, botánico. O D, apicultura. 5, 4. Botánico. ¿Segura? ¿Tú quieres responder? ¿Cómo la pregunta? Repíteme la pregunta. Es la ciencia que estudia el cultivo de parques y bosques. A, ecología. B, servicultura. C, botánica. O D, apicultura. 5, buena idea, buen día. ¿Cuál? Ecológica. ¿Y tú, bueno? ¿Y cuál tú dijiste? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la que tú dijiste? Ecológica también. No. ¿Y cuál fue la que tú dijiste? La botánica. Dijo una a dos, servicultura. Vamos a los dos. ¿Pero cómo? El diablo, espérate que yo no voy. La botánica. Estudia especialmente A, animales. B, estructuras. C, plantas. O D, microbios. La planta esa. ¿No es lo que tú dijiste? Ajá. Repite las opciones. La botánica estudia especialmente animales, estructuras, plantas o microbios. La planta. ¿Y tú, Mariela? Planta. ¿Qué hacemos? ¿Se la damos la doque? ¿Por qué? ¿Por qué? La doque. La doque, mamá. Ya, y te salvaste de eso. Sí, pero que ella se la sabía. Entonces, exacto. Ahí está válido eso. Eso es discriminación a los hombres. ¿Qué tipo de animal es la ballena? Cinco, cuatro, tres, dos. Ok, ¿cuál es? Cinco, cuatro, tres, dos. Mamífero. Se la están diciendo por ahí atrás. Se la están diciendo por ahí atrás. Porque él lo ha respondido en el último segundo. ¿Cuál es el río más largo del planeta? A, río Nilo. B, río Amazonas. C, perdón. Río Mississippi. O D, río transatlántico. Nilo. El Amazonas. Mierda, pegó, la pegó. Ve, para que no te quede. Mojalo más. Mojalo más. Que eso no se queda así. Ya, sabe. De una, de una. Ve, que no hay favoritismo. No hay favoritismo. Menciónenme los nombres de las tres carabelas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Policiones, policiones, policiones. No me escupas. Que yo no te puedo poner naciones porque son tres vainas. Cinco, cuatro, tres, dos, vamos a los dos. ¡Diablo, te lo dijeron ya! ¡Te lo dijeron! ¡Morny! ¿Qué me lo dijeron? La niña, la santa, la santa María. Lo dijo Mar, como quiera. Mojalo que lo dijo Mar, como quiera. Lo dijo Mojalo. ¡Voy Mar, niña! Está bien, está bien. Va, va, va. Repítelo, repítelo, repítelo. Dale, repítelo. La niña. La niña. Ajá. La pinta y la santa María. Pero tú lo dijiste bien ahora porque el pinto que tú lo dijiste. Me marcó que lo dije muy rápido. La capital de Suiza es A, Estocolmo, B, Berlín, C, Berna o D, Ciudad Vieja Suiza. Cinco. Ciudad Vieja Suiza. ¿Segura? No, no, ¿qué? Tú no sabes. Dale, tú quieres responder. Repíteme las lecciones, repíteme las lecciones. Ah, Estocolmo, Berlín, Berna o Ciudad de Suiza. Vieja de Suiza. ¿Cuál es el pinto que tú necesitas? No, Berlín. ¿Y tú? Berna. Berna. El diablo la pegó. El diablo la pegó. Dante, lo cuesta muy bien. Dante Alighieri escribió. Espera, ¿cómo fue el nombre? Dante Alighieri. ¿Cómo fue el nombre? Escúrate el nombre primero. Dante Alighieri. Dante Alighieri. Alighieri. Ajá, no lo conozco, ¿verdad? Escribió. A, La Casa Verde. B, La Divina Comedia. C, El Lobo Estepario. O D, El Regreso de Moss. Cinco. Cuatro. El Regreso de Moss. ¿Tú quieres responder? Mira, yo te voy a responder la B, La Divina Comedia. ¿Por qué no lo conozco? La Divina Comedia es de... ¿De quién es La Divina Comedia? De la Divina Comedia. Si la hice buena, te la doy. Eh, hay que doy un nombre que es como maquiaveli. Algo así, pero... ¿Maquiaveli? No, 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 no me acuerdo, no me acuerdo. La Divina Comedia. ¿La Divina Comedia? Algo así, no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero no es él. Creo que no es él. Entonces tú dices que no es Dante Alighieri. Creo que no. Efectivamente, es Dante Alighieri. Ojalá. Ay. Porque el mismo Dante Alighieri. Aquí quien más se acerque, porque no creo que lo puedan acertar, será el ganador. Bien. ¿Qué cantidad de huesos tiene el cuerpo humano? 306 huesos. Ok. Los dos van a responder. No, 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 no. Espérense, espérense. Los dos van a responder. 306 huesos. Ey. Espérense, espérense. 300, 300. Espérense. Los dos van a responder. Yo dije, quien más se acerque será el ganador. Tú dijiste. 306. ¿Y tú dices? 206. ¿Qué pasó? Ay, sí. Son los bebés. Son los bebés que tienen más huesos que los seres humanos, que la gente grande. ¡Neta, me lo juro! Los bebés. No, porque yo no digo nada, porque puede ser verdad, yo no sé eso. Se pueden callar. Los niños chiquitos recién nacidos, cuando nacen, tienen más huesos que la persona, que la gente grande. La presión atmosférica se mide con... ¿No querían una mejor? Pues todos en la isla. A, la veleta. B, el anemómetro. C. C, el termómetro. O D, el barómetro. 5, 4. Cuidado, estoy viendo a todo el mundazo. 3. Del barómetro. El diablo. Dio, la peó. No, ella no la vio, no, ella no la vio. Ella no la vio. ¿A qué día es el Día Internacional de la Mujer? 5. El diablo. Es 26 de más, ¿esa no es? ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Májalo bien! ¡Májalo bien! ¿Quién pintó la última escena? A, Bernardo Vitti. O Vitti, qué sé yo. Leonardo DiCaprio. C, Leonardo Da Vinci. O D, Angelino Medoro. Toma Leonardo. Sí, es verdad. Vamos, 5. Cuidado, estoy viendo allá atrás. Vamos, Rubén, atento atrás. No, por si acaso. 5, 4, 3. Leonardo DiCaprio. ¡Leonardo DiCaprio! Espera, antes de responder. ¿Tú quieres responder? No, no quiero responder. Leonardo Da Vinci. ¿Cuándo tú has visto Leonardo DiCaprio pintando? ¿Tú lo has visto pintando en una película? Ah, que Leonardo DiCaprio es que tú, güey. Claro. Eso dicen. ¿Cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? 5, 4, 3, 2, 1. Diablo, ¿ninguno van a responder? ¿Ninguno van a responder? ¿Loco? Mójalo los dos porque ninguno respondieron. Loco, eso son clases de sociales, loco. En el 148. Mójalo que en el 45 como loco también. ¿Qué tiempo, cuántos años duró Trujillo en dictadura? Dale, 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 dale. ¿Me tienes sequía? Dale, dale, dale. Dale, dale. Ahora ninguno quiere responder. Profesora, dale. No, no, dale. Pero, ¿ahora vas a jugar con esto? Dale. Pero, güey, no, no, cuidado, estás mirando. Estás mirando. Estás mirando. Mira lo que vamos a hacer. Primero que se muevan los huecos, ¿y tú verás? 32. ¿Cuántos? 32. ¿Y tú, güey? La misma que ella. Fueron 31, mojarlos ahí, 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 en ese caso. Pero que tú nada más estás mojando la mesa. Pero ya, coño. Tú nada más estás mojando la mesa. La rama de la geofísica que estudia los sismos se denomina A, geología, B, sismología, C, geodosía o D, topografía. Sismología. ¡Diablo! Dale, eso estaba fácil. Me lastimó. Compadre, quítese la mano en la cara. ¿Y por qué no? ¿Qué por qué no o qué? ¡Pero ya! Yo soy otaku, yo no me baño, no me mojes. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué? Oye, yo otaku. Atención a mi mamá que dice que yo no me baño, me están bañando aquí y yo. Me estamos haciendo el favor, Doña. ¿Quién escribió el famoso y reconocido Quisqueyano Dembow? Cinco. Cuatro. ¿Tú no querías Dembow? ¿Cuál Dembow es Cinco? ¿Tú te equivocabas? ¿Y hay varios correntes? No. ¿Pero el principal? ¿O responde por lo menos a uno o el principal? Nico Clínico. Ok. Él es uno. Él es uno de ellos. No, porque la cámara. Ajá. ¿No el que la canta? No. Una cosa es que él escribió, y otra, ¿quién la produjo? Ah, pero entonces tiene que decidir en la pregunta. Él es uno de ellos que él escribió. ¿Cómo? ¿De que ya no dembow? Ok, ¿quién la canta? Que ya no dembow, ¿quién la canta? La cantan varios artistas. Pero yo no le hago a eso todavía. Está bien, está bien. Espérate que él le dio. ¿Quién, quién, quién? López de Roma. Exacto. ¿Cuál es el combustible utilizado en la mayoría de centrales nucleares? A, plutonio. B, uranio. C, helio. O D, samario. ¿Qué hago hoy? Diablo, ¿por qué? ¿Tú quieres responder? Responde, responde. Cuando tú no tienes uno de 50, responde. ¿Cuál fue la A? Plutonio fue lo que yo dije. ¿Y tú, Wilito? La 3. La 3 fue helio. Esa misma. Vamos a los dos, porque el uranio. Espérate, espérate, espérate. Fue Rubén que me dijo, espérate, espérate. ¡Rubén! Eso es Rubén. ¿Por quién fue escrito la novela 100 años de soledad? El diablo, pero eso me dice las opciones. Vamos a decir las opciones. Ya, dale. No, dale. Ok, pues voy a decir las opciones. A, Gabriel Castilla Márquez. B, Pablo Neruda. C, Mario Derell. ¿Quién? Pablo Neruda. La primera, la primera. ¿Cuál tú dices, Wilito? La primera, ¿qué te dijiste? Gabriel Castilla Márquez. Sí. Pablo Neruda. La Garbilla, la vacía Márquez. No, no, no es así, no es así. No. No, no, no es así, pero sí fue ese. Dale, mojala ella. Ay, Joano. Bueno, se te mojan por fea. Ciencia fáctica que estudia a los seres vivos. O sea, es la ciencia que estudia a los seres vivos. A, biología. B, química. C, física. O D, geografía. Biología. Coño, por fin la pegó. Dale con todo. Ay, por favor, no viste que yo estaba segura de mí todo el tiempo. Estudia a la tierra en relación con los seres vivientes. Bien. A, morfología. B, biogeografía. C, demografía. O D, geografía. Bio, la B, que es bio... Biogeografía. Esa es la C. No, no, espérate. La B, ¿cuál es? Morfología, la B. Ah, por la C. ¿Biogeografía? Esa misma. Dale, moja, lo contó. La fe de go. ¿Y cómo tú te sabes eso, Marilegina? ¡Pero ya! ¿Cómo tú te sabes eso? ¿Cuáles son las opciones para yo explicártelo? Morfología, biografía, demografía y demografía. La morfología yo creo que... Menciónenme, al menos, dos parejas que tuvo DJ Samen. Yaili. ¡Pero mamá, coño! Yaili y la Rosmaría. Y Jen Quesada, ahí está. Toma la... ¡Pero, espérate, espérate, espérate! ¡Mágalo, mágalo, güey! ¡Mágalo, güey! ¡Mágalo, güey! ¡Mágalo! ¡Mágalo! Ahora, ahora, ahora. Ok, espérate. Dale, güey, estoy haciendo esto. Ok, ahora voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué personajes salen en la papeleta de 2000? ¿Cinco? ¿Cuatro? En la papeleta de 2000. ¿Cinco? ¿Se saben quién fue el novio de DJ Samen, pero no se saben? ¿Quién diablo sale en la papeleta de 2000? ¿Cinco? ¿Cuatro? No, tampoco, tres. ¡No! Espérate, ¿cómo es el directo? En la papeleta de 2000. ¿Quiénes son los que salen? Déjame buscar una papeleta que tengo. Sácalo, si lo sacas te lo voy a... Te lo voy a de verdad, te lo voy a jugar. Reguén, dame el dinero que... José Reyes. Ok. Eh, espérate, no, no, espérate. José Reyes. No, no, no me está diciendo nada. Yo no veo a nadie diciéndole, güey. Yo no veo a nadie diciéndole. Yo no veo a nadie diciéndole. Déjame fluir. Me voy a parar. ¡Facino! ¡Facino! O va a ser más serio. Ahora, yo lo que te voy a decir es una vaina. El loco te va a dar, como quiera. Entonces, seguimos la papeleta. ¿Cuál es el número de...? ¿De 2000? ¿De 2000? No, no, no. ¿No es para que yo lo voy a decir? Se lo voy a poner más fácil, se lo voy a poner más fácil. Lo voy a cambiar, lo voy a cambiar. ¿Quién es que sale en la moneda de un peso? Güey, espérate, Juan Pablo Duarte, coño. Juan Pablo Duarte. ¡Vamos! Dime qué mentira. Güey, dime qué mentira. Dime qué mentira. No, no, no. Ok, dígame qué mentira. Ah. Dígame qué mentira. Ahora. ¿Quién es que sale en la moneda de un peso? ¡Ojalá! ¿Quién fue que conté todo? Yo, Nando, tú no sabes. Vamos a hablar ahí, vamos a hablar ahí. Pero maldita sea para el coño. Güey, no era mesa, era ella. ¿Dónde se encuentran las cataratas de Niágara? A. Sudáfrica. B. México y Canadá. Entre México y Canadá, ¿verdad? C. Grobelandia y Canadá. O D. Estados Unidos y Canadá. Vamos, cinco. Cuatro. Tres. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Estados Unidos y Canadá. ¿Y tú? Sudáfrica. Igual, igual. ¿Ruén? Ojalá. Muy bien la diga Sudáfrica. Era probando. ¿Quién pintó la última escena? Cinco. Cuatro. Leonardo de Castro. D. Dios. Yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero saber. Óyeme. Óyeme. Yo quiero saber, ¿dónde esta gente vio a DiCaprio pintando? loco, si fue en una película, ok, ok, dígame por lo menos uno, quien escribió el himno nacional, dominicano, 5, 4, tiene que dar el botón, 5, 4, ok, ahora se repite el página, 5, deja que él responda adelante, que se la voy a chancear, tú estás segura que tú te la sabes, ok, ella está segura de que ella, no, espérate, espérate, está bien, Emilio Prudón, pero el dios que fue, a ver, a quién te iba a decir, a quién te iba a decir, era el mismo, exactamente fue el que le escribió, mira, hay una pregunta que la repetían pila en los libros de sociales cuando niño, con carajitos básicos, que es el feudalismo, ok, espérate, espérate, dale para atrás, el feudalismo, ese es una vaina, espérate, 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 espérate,feitápeate, ok, dime, dime, no, dime, lo que es el feudalismo, ese es como una vaina, es como una doña, pero que dejan ir a la gente, dice, no, 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 hay que mojarme, ok, está bien, hay que mojarme No, mi amor, yo tengo que estar hablando Ay, no voy a decir, tienen 5 segundos, vamos, 5, 4, 3, 2, 1 El feudalismo, oh, sencillo, el feudalismo, pero oye, oye, el feudalismo es un sistema económico, político, social y cultural Ok, señores, ya ustedes saben, si les gustó el video, ¿qué es lo que tienen que hacer? Comenten, dale like, suscríbanse a nuestro canal, que esto fue el engaño de Wilito Oh, Wilito, pero como quiera te ves Eh, nada, ustedes saben que Wilito, Wilito, cuidado con lo que tú dices, que esto es Hey, no fue nada, pero me merezco un millón de pesos por este contenido Yo soy el mejor No, no tengo nada, pero me 써 Gracias por ver el video.